Balacios es uno de los jugadores que aunque haya suscitado un pelín de polémica, estamos muy seguros de su fichaje. Si no hubiéramos estado seguros de su fichaje, hubiéramos podido elegir cualquier otra alternativa que hubiese sido o traerlo a prueba, como chicos que hay ahora a prueba. Podríamos haber hecho ficha en filial, pero hemos considerado que parece un jugador que debe estar en el primer equipo. Es un jugador que viene de la cantera del Rayo Vallecano, luego pasó a la cantera del Leganés, hasta que llegó al primer equipo en segunda división B, donde llegó a jugar partidos oficiales. Por otro lado os voy a presentar a Chomin, quizás a Chomin lo conozcáis un poco más porque muchos de los aficionados lo habréis visto hace dos años. Es un jugador que prácticamente desde los 12 años ha estado en Zubieta, en la cantera de la Real Sociedad. En el filial de la Real Sociedad ha estado vuestros cuatro años, en torno a 100 partidos. Contra el Toledo ha sido uno de los jugadores que ha jugado. No le pude pillar yo con una patada porque es muy rápido, pero se los he enfrentado. Y bueno, deciros que es un jugador que nos viene muy bien para la filosofía del Toledo porque es rapidísimo, tiene un buen regate, un buen control y yo creo que va a hacer diaduras por la banda, que es lo que aquí en el salto del caballo nos gustan los extremos, así que sean capaces de desbordar, que sean capaces de jugar la espalda de la defensa, que les guste la pelota, que desequilibren. Pues bueno, yo creo que aquí en el salto del caballo, pues esos equipos que se encierran atrás y tenemos un jugador que maneja bien el balón y que es rápido y que es difícil de parar, pues nos va a dar muchas posibilidades en los partidos. Me llamó Uso Rivas, estoy hablando con él, el entrenador, es un club muy importante y la verdad es que poco tengo que pensar, era una oportunidad única y la tenía que aprovechar al máximo. Un jugador con visión, creativo, sobre todo que le gusta el balón y apoyar a los compañeros y a su mar. Hombre, cuando te llama un equipo así, lo primero lo que hablas es con el director deportivo y ves el proyecto que ha hecho y qué quiere hacer. Y sí que luego, pues hombre, sí que hablas también con los compañeros que has tenido en otras temporadas y claro que te informas de todo para llegar hasta aquí. No me han dicho nada malo, todo muy bueno, se han encontrado muy bien y se lo voy a estar muy a gusto. Yo soy un chaval que tiene muchísimas ganas de venir a este club, a este gran proyecto y un jugador de banda que puede jugar en cualquiera de las posiciones de arriba, pero me encuentro más a gusto en banda y pues intentar apoyar al equipo, ayudar en todo lo posible y a demostrar también mis habilidades.